Me cuelgo en lo programático, entonces se nos hace muy corto el programa. Me quedaba en ese debate porque creo que es un debate muy rico, muy importante y no sé si lo has pensado, lo han evaluado, pero el kirchnerismo ha sido muy hábil en despojar a esa centro izquierda y llevársela, o en hacerse cargo de reclamos que realmente, con la mayor honestidad intelectual posible, en un programa humilde de televisión, reclamos que le queda muy grande al kirchnerismo. El hecho de reclamarse parte de esta alianza continental contra Araca, cuando en realidad somos un país que sigue siendo dependiente, pueden asumir triunfos por ahí latinoamericanos como propios, más allá de que haya unidad estratégica con algunos de esos estados. El caso de Venezuela es despuntual. Sí, el kirchnerismo supo leer la crisis sistémica esta de la que hablábamos a nivel internacional y a nivel nacional, porque el 2001 fue un quiebre en el país. Leyeron eso y desarrollaron un discurso muy hábil. Si Kirchner, cuando ganó con el 17% de los votos reales, salía y decía un discurso parecido al de Menem o al de Dualde o al de la propia alianza, duraba dos días. No había condiciones, no había relación de fuerza para hacer eso. Entonces se vio obligado a tomar una serie de banderas para lograr de nuevo volver a una gobernabilidad que permitiera avanzar. Ahora, yo lo que veo es que de esas banderas del inicio, hoy están terminando el mandato abriendo arriado esas banderas. Vos pensás, sacaron el retrato de Videla, propusieron ahora el de Milani. Hablaron de no reprimir la protesta social. Hoy en día Berni es un poco el abanderado. Y en lo económico pasó lo mismo. O sea, acá se habló mucho de los 90, pero prácticamente no se tocó nada. Y lo que parecía que iba a ser un cambio, como por ejemplo la política petrolera, terminó rápidamente en una reprivatización y en una ley escandalosa, para mi punto de vista, que es la ley de hidrocarburos. Y así podríamos hablar de cada uno de los temas. Es el gobierno que más deuda externa pagó. Pero, entonces, se desaprovechó un momento espectacular desde el punto de vista económico para provocar cambio. Entonces, creo que del discurso al hecho hay un cambio. Por eso veo que ahora, si bien en un momento el kirchnerismo fue una especie de colchón para que un sector que en el 2001 había empezado a mirar a la izquierda, retrocediera y se quedara dentro de los marcos del sistema, hoy en día se está empezando a mover eso. Y la fortaleza que está ganando la izquierda tiene que ver con mucha gente que ahora está siguiendo el camino. Se ha dado cuenta ya que el kirchnerismo, ¿no es cierto?, era una ilusión que no provocó ningún cambio de fondo y es lo que está alimentando a la izquierda. Junto con la gente tradicional de centro izquierda que ya se ha dado cuenta que no tiene expresión política y que le queda solo entre optar entre la derecha y la izquierda. Y todo esto es lo que está provocando este auge de la izquierda que ya se dio en las elecciones y que va a ser una sorpresa en esta. Espero que sea una sorpresa mayor porque logremos unirnos. Yo recién te decía que la izquierda es responsable. Yo creo que decir las cosas como son. Si la izquierda no se une, hay una responsabilidad grande de la izquierda de que se sigan consolidando variantes de derecha neoliberales en el país. La izquierda tiene que asumir la responsabilidad porque una cosa era cuando hiciéramos lo que hiciéramos. No teníamos consenso social para dejar de ser testimoniales. Y otra es cuando empieza a haber un amplio sector de la sociedad que nos empieza a mirar. Ahora ya tenemos una responsabilidad. Hay que asumirla y si no hacernos cargo de esa responsabilidad. Porque creo que uno cuando ve estos gobiernos que están cuatro años y aumentan todos los niveles de pobreza, de entrega, de contaminación, y uno pudo hacer algo para tratar de impedirlo, creo que también uno es responsable. No quería cerrar el programa sin que nos cuentes lo de la denuncia para hacer una ampliación sin los tiempos televisivos o los flashes que te obligan a resumir en un minuto, a tuitear la información. ¿Qué nos podés ampliar de esta iniciativa que has tomado? Bueno, yo cuando vi el decreto que firmó la Presidenta con la gente de YPF y de Chevron, realmente nos alarmamos. Porque en ese decreto, que fue el que permitió el inicio de Vaca Muerta y el inicio del fracking en la Argentina, se violentaron todas las leyes. Se violentaron las leyes que tenían que ver con la vieja ley de hidrocarburos, ahora cambiada, las leyes que hacían a todo lo que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, las leyes y los pactos internacionales con relación a los pueblos originarios. Se violentó todo para hacer un decreto a medida de Chevron. Nosotros por eso presentamos una denuncia contra la Presidenta que afortunadamente pasó la primera prueba, que fue que en primera instancia le dieron lugar. Hubo intentos de todo tipo por parte del gobierno de frenarla, pero en segunda instancia de nuevo pasó la prueba y se confirmó la investigación. Y después vinimos a que le hicimos una denuncia también al gobernador porque acá votaron a Libro Cerrado sin saber cuál era el acuerdo. Hicieron votar en un papelón a toda una legislatura, un acuerdo sin conocerlo. Yo creo que la ley de hidrocarburos se apuraron a hacerla para cubrir los desastres que habían cometido con ese decreto, porque la ley realmente demuestra lo ilegal del decreto, porque con el decreto avanzaron en cosas sin haber una legislación a favor. Por supuesto, la ley es un desastre, como el decreto, porque le permite a las empresas internacionales que hagan lo que quieran. ¿Cómo se puede hablar de soberanía energética cuando le estamos entregando el petróleo a las multinacionales extranjeras? Bueno, pero han logrado instaurar, fíjate qué importante analizarlo, un concepto que es casi un oximorón, un pago soberano. Bueno, por eso sí, sí. ¿O soberanía energética? Es evidente que han tenido buenos propagandistas, ¿no? Porque soberanía energética entregando petróleo, soberanía cuando se le permite a las empresas que se queden por 60 años, o sea, práctica, es una nueva reprivatización, hay que decirlo como lo que es, que así como la primera privatización fundió a YPF, porque no invirtieron un peso y se chuparon el petróleo de todo lo que había descubierto nuestra empresa de bandera, con esta nueva, ¿no es cierto?, le permiten a las empresas centrales que tengan el mismo nivel que la empresa de bandera para explotar con este nuevo método, que lo único que beneficia es a las empresas, porque al pueblo le va a dejar más contaminación. Entonces, yo creo que acá queda un poco la esencia del kirchnerismo, ¿no?, de hablar y cacarear con la izquierda, pero poner los huevos en la derecha. Yo creo que esta es una deuda, esta ley es infame, infame completamente, creo que quedará como tarea pendiente derogarla, hay que evitar que esta gente nos contamine y nos expolie nuestros recursos, que es lo que va a pasar si esta ley, ¿no es cierto?, sigue en el tiempo, pero realmente creo que muestra la esencia del kirchnerismo, que es un sector político que se hizo a la par del petróleo, le levantó la mano a Menem en su momento, diciendo que era el mejor presidente de la historia cuando estaban privatizando, y bueno, y con esto queda claro lo que son, defienden los intereses de los grupos internacionales y del grupo de amigos, porque con la ley, ¿no es cierto?, va a haber algunos grupos nacionales que se benefician, los grupos de amigos que se han creado alrededor del poder. Es lamentable el rol de los gobernadores también, que en un principio han cacareado, pero cacarean para ver cómo se quedan con una tajada, pero nadie levanta la voz de cara a una nacionalización del petróleo, algo que Mosconi desde un primer momento decía, un solo accionista privado liquida toda posibilidad de una política estatal en materia petrolera, o que se permite el fracking, una ignominia, el fracking se está prohibiendo en los propios Estados Unidos por los desastres ambientales que creó en Europa, y acá nosotros les permitimos que vengan y hagan lo que quieran, o sea, bueno, son de esas atrocidades que creo que quedará como tarea para las próximas generaciones reverter. Bueno, de hecho toda la derecha acompaña la iniciativa, ¿verdad?, o los medios masivos controlados por los pules económicos, la mayoría acompañaron esta medida. Mirá, sí, yo creo que Massa, Macri, o todos estos sectores acuerdan, por eso critican cosas formales pero no el contenido de todo lo que se acaba de votar. Y creo que la izquierda tiene la dificultad de que para imponer temas se tiene que unir, si no se une es muy difícil imponer temas. Yo creo que en la izquierda todos estamos en contra de lo que se votó, pero la división impide que tengamos la fuerza suficiente como para hacer un polo en el debate y en la discusión. Por eso creo que cuando uno habla de la unidad de la izquierda, no es solamente para disputar y sacar más diputados o hacer una opción, es también para que haya temas, ¿no es cierto?, que se impongan en la realidad del debate, porque si no, muchas veces se votan cosas sin que la población sepa qué es lo que se vota y se impone el discurso oficial. Mirá, hay un discurso que es necesitamos inversiones y alrededor de eso, por eso tenemos que permitir el FRAC. Nosotros en el país no necesitamos inversiones, lo que necesitamos es que se deje de ir dinero hacia afuera, porque en los últimos 10 años, si vos sumas los 190.000 millones de dólares que se fueron en concepto de deuda, más los 80.000 millones que se fueron en concepto de fuga, son 270.000 millones de dólares y deben haber entrado 2.000 o 3.000 millones de inversiones extranjeras. O sea, 270.000 millones de dólares se fueron y entraron 3.000. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Que entren esos 3.000 o que no se vayan los 270.000? Ese es el problema del país, somos una semicolonia. Antes venían acá y nos daban un espejito de colores y se llevaban el oro y la plata. Hoy es muy parecido, nada más no tenemos virrey, porque ese rol lo juegan los gobernantes, lo juegan los Sobis, los Kirchner, y a nosotros nos dejan el espejito de colores, que es la... necesitamos inversiones, no tenemos tecnología, todas falsedades, cuentos del tío, cuento chino, para hacer pasar esta política nefasta, ¿no es cierto? Que es de semicolonial y que nos va a dejar desastres ambientales, va a reventar economías regionales. Bueno, lo que está pasando... Puede ser. Yo creo que hay una serie de conquistas que tienen que ver con una ola democratizadora muy grande que vino del 2001 y que fueron conquistas, ¿no es cierto?, que los arrancó la movilización. Ahora, hay un intento de utilización de esas conquistas como para tapar otras cuestiones más de fondo. Eso existe. El kirchnerismo ha sido el campeón de eso. Bueno, avanzamos hasta acá y eso lo utilizo para no dar otras cosas. Pero creo que hay derechos que son reivindicables. El derecho al matrimonio igualitario. El aborto, que lamentablemente el aborto, si vos te fijás, no lo van a dar. Ya hay una cerrazón muy grande entre el gobierno porque ha cerrado con la cúpula de la iglesia. Ayer se hizo una reunión donde se puso a debate en la comisión respectiva y los que no dieron cuórum fueron el Frente para la Victoria. Habilitaron el debate, pero después dejaron sin cuórum la comisión para que no llegue al recinto. No, no. En eso hay un doble discurso. Hacia afuera digo yo estoy, yo estoy, pero cuando vas a los bifes, los tipos retiran cosas. Después hay cosas que, por supuesto, son muy finas para que la población sepa. La propuesta, por ejemplo, de derogación de la ley de punto final y obediencia debida la presentamos nosotros en el Congreso a través de nuestra diputada en aquel momento, Patricia Wall. El kirchnerismo hizo lo imposible para que sacar el término derogación para cambiarlo por otro, para que un poco no tuvieran efecto retroactivo la ley, sino que fuera de acá en adelante. Fruto de la movilización que había afuera y la negativa nuestra al levantar el proyecto, después cambiaron y adhirieron a eso, que después se lo han puesto como gran bandera. Siempre hay una combinación donde la lucha de afuera y la presión es la que logra avance. Por eso no son avances que uno podría decir son 100% del kirchnerismo. Tienen que ver con el reclamo social, tienen que ver con otras cuestiones, pero hay que arrancárselo. El aborto no se va a arrancar si no es con lucha. Y en eso las mujeres vienen dando un ejemplo grande como derechos mínimos. Y todo lo que se avanzó tiene que ver con eso. Una combinación de derechos y un gobierno que para fortalecerse tuvo que hacer algunas concesiones, pero son pocas. No puede ir más allá, ¿me entiendes?, de tocar intereses. Alejandro, muchas gracias por el tiempo y la posibilidad de hablar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!